Hola, buenos días. Lo primero enhorabuena por otro nuevo récord. No sé cómo lo llevas, porque claro, eres el hombre de moda, te ama todo el mundo, todos los programas nacionales. ¿Lo vas asumiendo? ¿Lo llevas ya con pesadez o cómo se llevan estas cosas? Bueno, pues intento llevarlo de la mejor manera posible, no pensando mucho en ello. Y bueno, al final intentando seguir trabajando en el día a día para seguir ayudando al equipo y poco más. O sea, es verdad que ahora está tocando atender a los medios y demás. Pero bueno, lo que te digo, concentrado en el equipo, en el trabajo diario y bueno, ya pensando en el próximo partido. Muy buenas, Roberto Vena del Diario de Burgos. Lo que insiste el míster, e insistís desde el vestuario, es que es caro el protagonista en este caso, porque es el portero, pero esto es un trabajo de todo el equipo y un trabajo colectivo, que ya no sé si de este año, sino que incluso nos podríamos ir a todo lo que se ha trabajado también el año pasado y esto es un fruto de todo ese trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, igual cuando un delantero mete 30 goles y es pichichi, siempre se lleva el reconocimiento del que mete los goles, pero al final es trabajo de equipo, ¿no? Ahora me está tocando a mí llevarme todo el reconocimiento por ser portero, pero sin el trabajo de todo el equipo no creo que hubiese sido capaz de mantener yo solo tantas porterías cero. Así que, desde el primero al último, esto es trabajo de todo y el reconocimiento de mi parte para todo el equipo por el trabajo realizado. Buenos días, Juan Abril de la Ocho Burgos. No sé si en el campo, imagino que tampoco estarías centrado en el partido, como es lógico, cuando se cumplió ese minuto 36 y se batía el récord, ¿no? Que tenía Claudio Bravo, si sentiste algo especial o sentiste centrado en el partido que era lo que había que hacer. Sí, al final, bueno, pues eres consciente de que estás a punto de batir un récord porque al final, pues, la familia, amigos y todo el mundo te lo manda, pero tienes que estar concentrado en el partido los 90 minutos, ¿no? Por si te toca actuar o tienes que tener una acción, pues, intentad hacerla de la mejor manera posible, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, cuando ya me ovaciona nuestra gente, pues, bueno, feliz por ello porque me están dando mucho cariño y muy contento, ¿no? Hola, Paco Peñacova de Burgos Deporte. Te quería preguntar, claro, por la situación que estás viviendo, que se está prolongando, es como una situación de felicidad total en estos momentos, pero puede llegar un momento en el que se pueda romper, puede llegar un gol. No sé si el equipo, y tú en este caso también estáis ya mentalizados, preparados de que esto es como una nube de la que se baja en cuanto que llegue el primero, y si eso no puede suponer después como una cierta desilusión o que el equipo se venga un poquito más abajo, y tú incluso también bajes un poco la moral, que cuando se está muy arriba, a veces, si se te rompe, digamos, el regalo, pues, a veces puede provocar, ¿estáis preparados para cuando pueda venir el gol en contra? Hombre, claro, somos conscientes que algún día recibiremos un gol, ¿no?, por estadística, por estadística. Ojalá sigamos alargando esta racha porque, bueno, al final mantener la portería a cero mínimo te garantiza puntuar un punto y más cerca de la victoria, ¿no?, dejando la portería a cero, pues, estamos más cerca de la victoria. Y, bueno, pues, el día que llegue un gol, pues, espero que ganemos el partido, uno, dos, dos, tres, pero ganar el partido. Buenos días, José Antonio, Román Romero de Forofos Burgos. Quería volver a la pregunta del compañero sobre el partido del sábado ante el Alavés. Esos minutos previos a que llegase el minuto 35, las dos o tres acciones que tuviste por alto, pero también los posteriores, si notaste efectivamente ese calor desde la grada, ese aliento, porque la verdad que el público vibraba con cada acción, aunque fuera una parada sencilla tuya. Supongo que tendría que llegar y cargarte más las pilas, si cabe, ¿no? Bueno, pues, estoy muy contento, ¿no?, desde que se anunció mi fichaje por el Burgos, he recibido mucho cariño por parte de nuestra gente, por parte de mi equipo, que es lo más importante. Y, bueno, estoy muy agradecido por ello, es verdad que me siento muy bien, me siento con confianza y, bueno, pues, darles las gracias también a nuestra gente por estar todos los partidos, por estar siempre, incluso cuando jugamos fuera de casa. Es increíble lo que nos apoya y el calor que nos da y, bueno, pues, eso también nos está ayudando para puntuar fuera de casa, que es muy importante. Verónica Fernández, de Agencia EFE. Yo te quería preguntar si tú pensabas, cuando quizás empezaste en el fútbol profesional o en el Sevilla, además, que ibas a llegar a ser uno de los jugadores en los que ha acaparado tantos titulares, tantos minutos en medios de comunicación, en televisión, en radio, por una cosa tan histórica como ser el portero que más minutos sin batido ha estado, superando a un portero que ha jugado en primera división. Bueno, pues, la verdad es que no, ¿no? Nunca te puedes llegar a imaginar, a ver, tenemos sueños, ¿no? Siempre, cuando empiezas en algo, tanto en vuestro trabajo como en el nuestro, en cualquier trabajo siempre tienes ilusiones, metas por cumplir y, bueno, sí que es verdad que esto es algo que no te espera, pero, bueno, estamos muy contentos, tanto yo como mi familia y toda mi gente, por lo que hemos conseguido, pero, sobre todo, con lo que está consiguiendo tanto el club como el equipo, porque, bueno, estamos puntuando y sacando cosas positivas en un inicio de temporada que está siendo muy difícil y cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo, que es lo primordial desde que empezamos la temporada, que nos marcamos ese objetivo y, bueno, pues, cada vez estamos más cerca y es lo que nos hace, pues, seguir adelante, trabajar en el día a día porque lo que queremos conseguir lo antes posible. Como lo dije antes, Jorge Monge de la Cadena SER. Se habla de caro, se habla de la imbatibilidad, pero los Burgos es quinto. Así a la chita cayendo se ha metido ahí con los grandes. Me vas a hablar de los 50 puntos, del objetivo de la permanencia, pero se puede soñar con algo más. Te he dicho antes que siempre soñamos con grandes cosas y creo que siempre tenemos que tener ilusión de pensar en grande, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos claro que nuestro objetivo, como tú has dicho, es los 50 puntos, que es nuestro principal objetivo y si lo conseguimos pronto y queda jornada por delante, donde podemos conseguir grandes cosas, pues, todo lo que venga a partir de ahí, pues, bienvenido sea, pero lo primordial son los 50 puntos. Y supongo, José Antonio, que en el vestuario todo esto del récord y todo esto de mantener la portería al cero está siendo muy comentado. No sé si hay muchas bromas, muchos trascarrillos o es algo en lo que, pues, no sé, tus compañeros se aprovechan para meterse contigo. Sí, hay bromas de todo tipo, ¿no? Al final ya nos estamos tomando gracia porque es algo que no te esperas, ¿no? Es algo que, bueno, ha venido así y estamos muy contentos. Sí que es verdad que me meten más presión mis compañeros que la gente de fuera, pero, bueno, hay muy buen rollo. Siempre estamos con el catch and day. Bueno, estoy muy contento por el equipo que tenemos, por la gente, sobre todo por la calidad humana que hay en el vestuario, que eso es muy importante en el fútbol. Y, bueno, tenemos que seguir así y muy contentos, ¿no? Y ahora, sin solución de continuidad, hay que pensar en el miércoles, un desplazamiento largo, a un campo en el que ya han caído equipos importantes ante un rival que es un recién ascendido, pero que de momento está haciéndolo muy bien, como es el Andorra, ¿no? Un rival difícil el que os aguarda este miércoles. Sí, otro partido duro, otro partido que lejos de casa, pero confiamos en nosotros mismos, tenemos nuestro plan de juego, que tenemos que seguir como hemos hecho hasta el día de hoy. Estas nueve jornadas hemos trabajado muy bien, siempre con nuestra idea de juego y nuestro plan de juego muy interiorizado y, bueno, sabemos que va a ser un partido difícil como estas nueve jornadas, pero, bueno, saldremos a por la victoria, como siempre, para que nuestra gente siga contenta y feliz. Volviendo de nuevo al récord, no sé si nos puedes contar, porque esto es una noticia que ha trascendido incluso a los medios españoles, se han recibido muchas felicitaciones de otros clubes de España, incluso del extranjero, hasta qué punto, y si tienes alguna anécdota de alguien que no esperabas y que te ha felicitado desde lejos, no sé, ¿cómo has vivido esa situación? Si tienes felicitaciones de muchos lugares. Sí, sobre todo, bueno, de la gente, sobre todo muy contento por la gente que siempre ha estado, ¿no? Incluso el año pasado, cuando no tenía muchos minutos, la gente que estaba en esos momentos y ahora, pues bueno, estoy contento de que puedan disfrutar también de estos buenos momentos y bueno, muy contento porque, como tú dices, ¿no? He recibido muchos mensajes y muy agradecido, estoy muy agradecido y bueno, espero que la racha siga siendo positiva y ayudar al equipo a puntuar. En tu lugar de origen, en La Palma del Condado, ¿algún tipo de reacción de los más allegados, los más cercanos? No sé si te ha comentado algo la familia. Sí, 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 he recibido muchos mensajes del pueblo, de gente, bueno, de toda la vida, ¿no? En el pueblo somos pocos habitantes, nos conocemos todos y bueno, estoy muy contento de que se hable de mi pueblo, es un orgullo, ¿no? Llevar a representar a tu pueblo por todos los lugares de España y bueno, pues he recibido muchos mensajes del pueblo y bueno, muy agradecido y muy contento. Volviendo al partido contra Andorra, es una semana un poco extraña, con jornada en tres semanas, no sé si eso también puede condicionar un poco a la hora de planificar no solamente el partido del miércoles, sino también el del domingo contra el mirandés. No, no, estamos preparados, tanto físicamente como mentalmente, el equipo está muy bien, tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles y bueno, como te he dicho antes, vamos a salir a por la victoria y el domingo igual, pero el primer partido es el miércoles, eso lo pensamos en el Andorra y bueno, desde que terminó el partido del Alavés ya estamos pensando en el Andorra y bueno, esperemos que sacara algo positivo. ¡Gracias!